El artista dice que actuó en defensa propia, Bélico pidió perdón por haber estallado contra su exnovia. Foto, Instagram, el rapero venezolano Reis Bélico se defendió del sangriento ataque a su expareja con imágenes en redes en las que muestra sus moretones y un diente roto resultados del altercado. Bélico pasó varias horas detenido, luego del incidente del pasado 1 de febrero en el exterior de su residencia en Caracas, reportó esta semana la revista Ronda. El cantante le provocó una doble fractura en la nariz a su expareja Sara Baumeister Granchioli luego de que ésta llegara a su vivienda supuestamente a reclamar infidelidades. En uno de los posts en su cuenta de Instagram, el exponente urbano dijo que llevaba sin ver a la mujer aproximadamente 5 meses, ya que la relación pasó de ser una sana a lo contrario. Vio disposto en Instagram para todas las personas que se tomaron el tiempo de hacer juicio les hago saber, hace dos años conocí a esta persona, comenzamos una relación amistosa que terminó en una relación de pareja que duró primeramente 5 meses, de una relación sana. Cuando nos separamos por primera vez, se trato de mi pidiendo solo dos cosas, respeto sobre todo al hablar y abandonar hábitos tóxicos, pues nunca me había tocado compartir con una persona que pudiera en una molestia tratarme como a su peor enemigo, y llegue a pensar que era parte de los hábitos tóxicos. En su momento reconociste que eso podía mejorarse, y lo intentaste, una y otra vez, recayendo siempre en el mismo error, esos malos hábitos y la poca constancia y firmeza con respecto a las decisiones de su accionar. Duramos separados mucho tiempo durante muchos lapsos pero hace más de 8 a 10 meses que esta persona y yo, nos vemos un día y luego no nos vemos más por semanas o meses. Dejo claro, siempre que nos volvimos a encontrar fue con el propósito de ver ese cambio que siempre se prometió a sí misma y hasta el sol de hoy no logró. Hablo de estos tiempo para dejar claro algo, esta persona vino a mi casa a reclamar, infidelidades, y dejo claro, para ser infiel a alguien debes estar con ese alguien, es fácil, solo viendo su Instagram puedes notar que... Sus últimos 5 meses no estuvo ni conmigo, ni cerca de mí, puedes notar también que en esos 2 años que menciona, nunca subió una foto de positividad hacia mi persona, y de repente hace público, todo esto. Buscando atención y perjudicar mi imagen y mi carrera musical, tuviste un millón de cosas para agradecerme como amigo, pero eso no requería el gesto. Lo segundo que quiero dejar claro, es que yo no invita a esta persona a buscarme en mi hogar, incluso le pedí no nos viéramos. Y viviera su vida, llegó a mi casa en mal estado, y aunque se atreva a negarlo, las personas que estuvieron con ella toda la madrugada anterior seguro saben de qué se habla. Aposts a red by the Lion King, arroba race vehicle oficial, on feb 2, 2019 at 8 menos 10 de la tarde pst, para todas las personas que se tomaron el tiempo de hacer juicio les hago saber, hace 2 años conocí a esta persona, comenzamos una relación amistosa que terminó en una relación de pareja que duró primeramente 5 meses, de una relación sana, inicia la publicación compartida este domingo. El cantante contó que se distanciaron por entre 8 y 10 meses. Duramos separados mucho tiempo durante muchos lapsos pero hace más de 8 a 10 meses que esta persona y yo, nos vemos un día y luego no nos vemos más por semanas o meses. Dejo claro, siempre que nos volvimos a encontrar fue con el propósito de ver ese cambio que siempre se prometió a sí misma y hasta el sol de hoy no logró. Bélico, además, rechazó que haya engañado a su exnovia, a quien dijo no haber invitado a su residencia. Hablo de estos tiempos para dejar claro algo, esta persona vino a mi casa a reclamar, infidelidades y dejo claro, para ser infiel a alguien debes estar con ese alguien. Es fácil, solo viendo su Instagram puedes notar que sus últimos 5 meses no estuvo ni conmigo, ni cerca de mí. Puedes notar también que en esos 2 años que menciona, nunca subió una foto de positividad hacia mi persona, y de repente hace público todo esto, sostuvo. Lo segundo que quiero dejar claro, es que yo no invité a esta persona a buscarme en mi hogar, incluso le pedí no nos viéramos. Y viviera su vida, llegó a mi casa en mal estado, y aunque se atreva a negarlo, las personas que estuvieron con ella toda la madrugada anterior seguro saben de qué se habla, puntualiza. En otra publicación, el venezolano muestra a los moretones que, supuestamente, le dejó Baumeister Garanchioli. Adicional, circuló una foto donde se ve uno de sus dientes rotos. Bélico compartió en Instagram una foto de su diente roto. Me partió un diente, me golpeó en la cara durante bastante rato y me maldijo de todas las formas existentes, y confesó información que ella tiene clara en su conciencia, cuando los oficiales. Me dijeron que si quería poner denuncia, dije que no, pues sabía que iba a tener que pasar por todo lo que yo pasé. Hoy después de ver todo esto, expuso. Vio disposto en Instagram entonces va así, una persona que hace casi un año no tiene una relación conmigo, por una clara inestabilidad, vino a mi casa en mal estado a reclamarme, infidelidad, y darme coñazos. Me partió un diente, me golpeó en la cara durante bastante rato y me maldijo de todas las formas existentes, y confesó información que ella tiene clara en su conciencia, cuando los oficiales me dijeron que si quería poner denuncia, dije que no, pues sabía que iba. A tener que pasar por todo lo que yo pasé, hoy después de ver todo esto, entiendo que solo fui tentado y caí en tentación, el plan era ese, y el propósito este, perjudicar mi imagen y atentar contra mi carrera, mi reacción, fue la peor, lo sé. Le di un golpe en la nariz y efectivamente la fracture, automáticamente me baje del automóvil, aunque hasta en sus vídeos pueden notar como gracias a su estado seguía pidiéndome que me montara para hablar. Yo me baje responsablemente y fue a esa persona que grababa que le pedí que llamara a la policía, también se ve en ese vídeo como yo le pedía que me dejara en paz, y le decía, lo lograste, me llodiste la mente y el alma. No estoy para nada orgulloso de mis actos, por el contrario, avergonzado y con algo roto dentro de mí. A los hombres que me juzgan, solo les digo, recuerden que ese demonio que se apoderó de mí vive en cada uno de ustedes, y con la vara que midan serán medidos. Pido perdón públicamente a esta persona, porque sin importar cuántos golpes, groserías o amenazas, nada justifica mi acción, confieso que estuve en estado de emergencia y mi mente y mi cuerpo estallaron. Pido perdón a mi madre, quien me inculcó los mejores valores y le defraude, mi disquera, a mis manejadores, que han sufrido amenazas y discriminaciones por una acción que cometí únicamente yo. A todos los que me conocen y me defendieron porque saben quién soy, y jamás se imaginaron eso, les doy las gracias, les pido perdón, y les pido ya que me conocen, imaginen el punto de quiebre en el que estuve para llegar a hacer eso. A mis hermanos de la música gracias por su respeto a mi situación, y su firme posición. A post shared by the Lion King, arroba race vehicle oficial, on Feb 2, 2019 at 7 y 53 de la tarde PST, sin embargo, Bélico admitió que la golpeó en la nariz, provocándole la fractura. Mi reacción fue la peor, lo sé, le di un golpe en la nariz y, efectivamente, la fracturé, automáticamente me bajé del automóvil, aunque hasta en sus vídeos pueden notar como gracias a su estado seguía pidiéndome que me montara para hablar, de paso, pidió perdón a su madre y a su equipo por haber estallado. Pido perdón a mi madre, quien me inculcó los mejores valores y le defraudé, a mi disquera, a mis manejadores que han sufrido amenazas y discriminaciones por una acción que cometí únicamente yo. Pido perdón públicamente a esta persona, porque sin importar cuántos golpes, groserías o amenazas, nada justifica mi acción, confieso que estuve en estado de emergencia y mi mente y mi cuerpo estallaron, argumentó. Se desconoce en qué estatus se encuentra la denuncia en contra del artista. En redes circula un vídeo en el que se ve a ambos discutiendo, la joven dentro de un auto ibélico en el exterior. View this post on Instagram Hola Arroba RaceBake Oficial me comentaron que te gusta golpear a las mujeres. Es más, veo que hasta te sientes orgulloso de ello. Veo la sangre de ella en la puerta detrás del piloto, ella tratando de solucionar las cosas y tú aceptando que la golpeaste porque ella te dio una cachetada al descubrir la infidelidad. Supongo que crees tener la razón y apuesto a que estudiando tu conducta, no es la primera vez que lo haces. Es irónico que tú cantes de amor y es así como lo demuestres. Nada tiene justificación para la acción que cometiste hacia ella. Arroba Sariva Omeister representa a una pequeña población que ha sufrido maltratos por parte de su pareja, la diferencia es que ella si denunció, si alzó su voz. Este es un camino largo para cambiar lo que se ha considerado, normal, en la sociedad. Ni un esposo, hermano, padre, novio, amigo, etc. puede ponernos una mano encima. No es no, no es normal. No es correcto. Punto. No más violencia. Además de fotos explícitas de su rostro, vídeos y otras publicaciones en apoyo, la joven compartió imágenes en compañía de Bélico y su familia antes del enfrentamiento. Historia compartida en la cuenta de Instagram de Saraba Omeister Grandioli. Historia compartida en la cuenta de Instagram de Saraba Omeister Grandioli. Historia compartida en la cuenta de Instagram de Saraba Omeister Grandioli. Historia compartida en la cuenta de Instagram de Saraba Omeister Grandioli. Chau.